Hoy, qué gusto verles congregación, ya tuve el privilegio el día de ayer de presentar, bueno, ayer presenté a Tito, el día Tito me presenta a mí, una bendición de poder compartir la palabra. Yo les pido que, como bien decía Tito, puedan regalarme no más de 30 o 35 minutos de su atención para entregarles lo que creo que el Señor ha preparado para la Iglesia de Cristo. Les pido que puedan abrir no solamente sus oídos y sus ojos, sino abrir su mente, su corazón y sobre todo su espíritu para recibir una palabra de parte del Señor. Les invito a orar, a cerrar sus ojos y a entregar este tiempo en la mano de Dios. ¿Le parece? ¿Oremos? Señor, gracias por la oportunidad que nos da de ser edificados por tu Espíritu Santo, Señor. Esto es, amado Dios, nuestro mayor privilegio, Señor, ser portadores de tu palabra y saber que tu Espíritu Santo está tratando nuestra vida, Señor. De que Esmeralda no es una iglesia que está olvidada por tu Espíritu, que está alejada de tu propósito, Señor, sino que tú estás trabajando porque nos quieres levantar, nos quieres capacitar, nos quieres preparar en tu propósito para el tiempo que se viene, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Yo te pido que me regales durante un breve tiempo, Señor, los oídos y el corazón y el espíritu de mis hermanos para poder ministrarles, Señor, la palabra que tú me entregaste, Señor. Si hay algo humano, si hay algo carnal que quiera entregarle, Señor, no permitas que lo haga, sino que sea solamente tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Venimos de buenas palabras tremendas. Yo estoy muy contento, hermanos, muy contento, porque he visto la mano del Señor y el Espíritu Santo hablándonos a través de personas que nunca habíamos escuchado. Yo no había tenido el privilegio de escuchar como Cari, o bueno, a Tito lo había escuchado, pero a Juanca, ministrarnos así, me tiene muy, muy contento. Saber que el Señor nos está hablando de algo. El pastor daba algunas luces hace un par de horas. Decir, el Señor quiere sanarnos. El Señor quiere traer una libertad en nuestro espíritu para nosotros poder caminar y crecer y sumergirnos en lo que el Señor quiere para nosotros el próximo tiempo. Y comenzamos a evolucionar en estos temas, sobre todo con la prédica de Raúl, en que el Señor quiere sumergirnos en la visión correcta. Quiere sanarnos y convertirnos en ministros. Quiere convertirnos en personas que van a servir, que van a involucrarse con la iglesia, pero principalmente lo van a hacer con un corazón correcto, con el correcto sentido. Y ese es el gran problema, y tal vez de eso me vengo a colgar de la prédica de Raúl, del corazón incorrecto, de la actitud incorrecta. Porque nos criamos así, muchas veces el pastor lo ha dicho en algunas prédicas, no es solamente nuestra maldad florando, ni mucho menos, sino es que fuimos criados en un entorno donde la iglesia o nosotros mismos no nos preocupábamos tanto de lo que pasaba en nuestra interna, en nuestro corazón, en nuestra vida íntima. Y, en realidad, mientras nosotros fluyésemos correctamente en los dones, o en el llamado, o en el servicio, o sencillamente participáramos en una congregación, en un culto, nosotros cumplíamos como cristianos. Teníamos el llamado de calentar el asiento, ¿no? Nuestro llamado era estar ahí, sentarnos, participar, recibir, y con él se involucraba mucho más allá. Nosotros tampoco le dábamos lugar a que el Señor se involucre. De un momento a otro, empieza a entrar este mover, no solamente en emeralda, yo estoy tan contento que he visto tantas iglesias de distintos países que empezaron a decir, ¿sabes qué? El Señor quiere volver al discipulado original. Yo estudiando la palabra me he sorprendido cuando digo, pero este modelo del discipulado no es que estuvo durante los primeros años de Jesús. Pasaron décadas, incluso siglos, y el modelo del discipulado permanecía hasta que, finalmente, cuando hay en el año 325, si no me equivoco, cuando Constantino convierte la iglesia en una institución, dejamos de preocuparnos del discipulado, dejamos de preocuparnos de ser formados, y pasaron 1800 años, 1700 años, y el Señor dice, ¿sabes qué? Necesitamos volver al modelo del discipulado. Necesitamos volver a involucrarnos los unos con los otros para crecer en el Señor. Yo quiero entregarles esta noche, antes de leer el versículo clave o inicial, quiero entregarles tres declaraciones que durante años la Iglesia de Cristo, es decir, nosotros hemos hecho, y la hemos hecho erróneamente, nos hemos equivocado en hacer estas declaraciones, y se los quiero mostrar con un principio bíblico, con un principio de la Biblia, para refutar eso mal que hemos pensado, en lo que hemos caminado durante mucho tiempo. Primero quiero que me acompañen a esta lectura, en Romanos 7.21, es un versículo muy conocido, los que no tengan Biblia pueden ir a buscarla rápidamente, yo lo espero, tengo el versículo acá en el computador al lado mío, así que yo no tengo que correr, pero ustedes pueden ahí buscar el pasaje bíblico, voy a leer en NBI, pero es una versión, no, creo que esto está en Reina Valera, pero es un versículo muy conocido, y seguramente me van a poder seguir. Romanos 7.21-25. Dice lo siguiente, creo que ahí las chicas lo van a pegar igual en el chat, para que lo puedan leer ahí también a la mano, dice lo siguiente, así que descubro esta ley, Pablo está hablando, vamos a seguir hablando de Pablo, porque quedamos de que Pablo, con Raúl quedamos de que Pablo finalmente fue llamado al ministerio, y empezó a ejecutar el ministerio, y Pablo ya en un viaje misionero, entre los viajes le escribe este mensaje a la iglesia de Roma, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado, esta ley contra la ley de mi mente, esta ley lucha contra la ley de mi mente, y me tiene cautivo, me tiene esclavo, soy un pobre miserable, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Muchas prédicas hay sobre esta lucha entre la carne y el espíritu, pero yo más que en el contenido, que es clave, me quiero enfocar en el contexto de este capítulo, de este versículo, de este pasaje. Pablo se lo está diciendo a Roma, curiosamente Pablo no había asistido a la iglesia de Roma, cuando escribió esta carta, y Pablo le está tratando de decir, y preparar el camino para su visita, y de eso se trata un poco el texto, el libro en total es una riqueza doctrinal tremenda, que le da los fundamentos doctrinales, para posteriormente ir a visitarles, ir a ver a los hermanos de la iglesia de Roma, espero ir a ver, les dice, en varias partes del libro, de la carta. Y Pablo en este momento, abre su corazón con alguien que nunca había visto cara a cara, nunca había tenido la oportunidad de estar delante de la iglesia, y él dice, ¿sabes qué hermanos? Básicamente les dice, tengo una lucha interna, y sí, soy apóstol, y sí, tengo un llamado de parte de Dios, y sí, resulta que el Señor me ha ungido para ser el apóstol de los gentiles, pero ¿sabes qué? Soy débil, y necesito que ustedes oren, y me cubran, y me ayuden, porque tengo una lucha interna, claro, Cristo es la solución, después vemos en el capítulo 8, que lo vamos a leer, en Cristo no hay condenación, ¿no? Porque la ley que me sometía al pecado, yo soy libre en Cristo, pero él hace una apertura de su corazón, diciendo, mira, lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer al final eso hago, qué complicada es la vida del cristiano, y ¿sabes qué pasa querido hermano, querida hermana? Muchas veces nosotros vivimos esa vida así, pero ocultos, nos cuesta confesarle a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a nuestra familia, de que tenemos luchas internas en nuestro corazón, para avanzar y poder servir al Señor. El título de este sermón, de hecho, de esta prédica, se llama Llamados perfectos en hombres y mujeres imperfectos. Ya hemos tratado en las anteriores prédicas, sobre cómo el Señor quiere tratar y mejorar tu vida, Juan Carlos lo dijo de una manera fantástica, Tito lo dijo de una manera tremenda, tanto Karina, Tito y Day hablaron sobre cómo debemos sanarnos, y cómo debemos sacarnos las cosas que están mal dentro de nosotros, pero yo les vengo a decir, como decía Raúl, Raúl nos deja ahí arriba diciendo, ¿sabes qué? El Señor va a cumplir su palabra, el Señor te llamó, y no es mentiroso, se va a cumplir, y mientras estás esperando el cumplimiento, no esperes, sigue trabajando, sigue sirviendo en tu iglesia local, sigue haciendo lo que te corresponde hacer en tu iglesia local. Fantástico, está buenísimo. Pero mientras estás haciendo lo que tienes que hacer, esperando el llamado del Señor, o caminando la visión que el Señor te ha dado, ten la absoluta precaución y certeza de que necesitas mejorar áreas en tu vida, y que la iglesia de Cristo es el instrumento correcto para poder avanzar. Y Pablo es el mejor ejemplo, se lo acabo de leer, Pablo es el mejor ejemplo. Pablo es el que dice, ¿sabes qué? Iglesia de Roma, tengo un problema dentro mío. Y vamos a ver que no es la única vez que lo dice. Tengo un drama dentro de mí, y si bien soy alguien que entiende que tengo que estar en la plenitud de Cristo, me confieso humano, me confieso como un hombre que lucha con su propio pecado. ¿Acaso alguno de nosotros que están en esta preciosa sala de suma, aquí yo le estoy viendo los rostros a gran parte de ustedes, puede decir, yo no tengo ninguna lucha con mi carne, yo en realidad estoy resuelto espiritualmente, yo en realidad, mi carne es dominada total, la eliminé hace seis años y ahora yo vivo sin pecado, estoy listo. No, tenemos constantes luchas. ¿Y sabes cuál es el problema, querida iglesia? Que muchas veces pensamos que esas luchas las vamos a ganar solos. Y mi madre muy chico me decía algo, no sé si es teológicamente correcto, pero me decía algo que a mí me sirvió durante toda mi vida. Me dice, cuando tú cultas tu pecado, te haces cómplice del pecado, del pecado que Satanás te quiere atacar. Lo dije más o menos mal. A mi mamá le salía más bonito. Pero me decía, si Satanás te está atacando con algo y tú te quedas callado, te vuelves cómplice de él. Ahí creo que me salió mejor. Y yo decía, no, no quiero ser cómplice de él, Satanás, qué feo. Entonces tengo que decir y anunciar mi pecado, decir, ¿sabes qué? Yo en realidad tengo una lucha interna que me cuesta, que cuando pienso que quiero servir al Señor, yo hablaba con un joven y el otro día me decía, durante años sirvió al Señor, y para mí tenía esta piedra, esta mochila, que no me dejaba servir al Señor, y nunca lo pude hablar con nadie. Y pasaron años y nunca lo hablé, y nunca serví. Y sabía que si hacía algo el domingo, el lunes tenía un problema en mi vida interna. Digo, guau, ¿cómo podemos como hijos de Dios, con personas con llamados, con ministerios, con dones, andar con esa mochila, que a veces es una mezcla entre vergüenza, entre orgullo, entre autosuficiencia, decir, ¿sabes qué? Yo me la puedo sola. Entonces quiero decirte tres errores que la Iglesia de Cristo, valga la redundancia, equivocadamente, ha establecido, ha dicho, esto es una verdad para mí, y voy a caminar en esto. Capaz que no lo dicen conscientemente, no lo decimos conscientemente, yo lo dije muchas veces. No lo decimos conscientemente, pero lo ejecutamos en el diario vivir. El primero es, Dios no me va a llamar, o no me va a usar, porque tengo, o porque peleo con estos pecados. Nosotros nos vemos nuestra carnalidad, y decimos, ¿sabes qué? No, Dios jamás me va a llamar. Y he visto muchas personas frustradísimas, con llamados del Señor, con llamados del Señor, con intenciones de querer servir, pero luchando con algo, y en vez de afrontar ese problema, dicen, este va a ser mi pecado, con el que tengo que vivir el resto de mi vida. Con esto voy a andar siempre. Por tanto, como no puedo liberarme de esta situación, que me acongoja, voy a decir que el Señor no me va a usar, y el Señor no me va a capacitar tampoco, ni me va a cambiar. Yo estoy condenado permanentemente a vivir con esto. Y se rinden. Y se rinden. Veo una de las frases que más me ha dolido escuchar, de personas que en algún momento se desafiaron a ser formadas, es, el Evangelio no es para mí. El Evangelio no me da, no soy capaz yo de tener este concepto moral. ¿Y cuál es el problema de eso? Que finalmente son nuestras fuerzas, es mi intención, mi fuerza, mi determinación, con la cual quiero ser libre del pecado. Entonces lucho con el pecado, lucho con el pecado, lucho con el pecado. Algunos se han pensado hasta cortarse un brazo, o cortarse los ojos, sacarse los ojos, porque la Biblia dice que es mejor que entre sin un brazo. Y descontextualizamos la palabra. Y finalmente no somos capaces de darnos cuenta que lo que el Señor nos dice, ¿sabe qué? Tenés que soltar el pecado, flaco. Tenés que avanzar, y la Iglesia de Cristo va a ser la que te va a ayudar a luchar contra las cosas que tú estás peleando. Entonces, no se trata de tener una entereza moral, en el sentido de, yo tengo un alto nivel moral, y que también es un problema, ¿no? Decir, no, yo en realidad no tengo ningún pecado. Siempre vamos a luchar con pecados. Siempre vamos a luchar con dificultades, con tentaciones. Siempre vamos a tener debilidad. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero, ¿sabes qué? El Señor nos dice que en Él tenemos la victoria. Mira lo que termina diciendo 1 Corintios 1, 27-29. Les pido ahí a Suri y Nadia, creo que me están ayudando a que puedan pegar el versículo completo, si pueden. Dice, Pero Dios escogió... ¡Excelente! Ahí todo el timing está en el chat del versículo. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Bueno, voy a leer la que pegaron ahí. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menespreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¡Gloria a Dios! La pastora siempre nos dice eso. A lo vil escogió a Dios. Menos mal, porque si no, ninguno de nosotros estaría sirviendo al Señor. Porque no se trata de nuestras capacidades. Se trata de que el Señor escogió llamarte. Se trata de que el Señor dijo, ¿sabes qué? No importa que tengas esos temas. Yo me voy a encargar de cambiarte, pero voy a poner un llamado sobre ti, te voy a poner un propósito, un propósito individual que va a aportar un propósito colectivo que voy a poner en la iglesia. Por eso en la iglesia nadie está de más. Por eso en la iglesia no es que hay cristianos o evangélicos o miembros de primera y segunda categoría según los dones que tienen. Dicen, somos cuerpo, todos luchamos, todos peleamos, pero el Señor nos llamó a todos y el Señor nos va a perfeccionar a todos porque es su promesa. Mira qué otro lindo versículo que tenemos en Romanos 8, 1, 2. Dice, Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es posterior a lo que recién leímos en Romanos 7. Después que Pablo dice, estoy sujeto a una ley que me tiene podrido porque quiero buscar al Señor y no me cuesta. Yo no quiero que levante la mano, pero levante su mano espiritual, aquí no existe eso, pero ahí en su mente, su mano mental, ¿cuánto de ustedes han peleado porque les cuesta orar? Yo puedo decir, sí, ¿cuánto me cuesta orar, Señor? Hay 900 cosas que me distraen cuando me siento orar. Estoy todo el día ocioso, o un periodo ocioso. Me siento orar, me escribe alguien del trabajo, me llena alguien, me cae en visita, y uno dice, de pueblo. Y al final termino haciendo una oración, muchas veces escuálida, ¿no? Por cumplir. Y ese es el problema, porque decimos, ¿sabes qué? Yo tengo luchas internos. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? La ley a la cual tú estás sujeto, en Cristo tenemos la libertad. Mira qué otro lindo pasaje, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder no te pertenece. No es mérito tuyo, hermano querido, hermana querida. No es que tú lograste, hiciste algo para lograr tener ese mérito. Es el Señor que en su soberanía se le ocurrió dártelo. Por eso somos vasos de barro que contienen el poder de Dios, para que todos se den cuenta que el poder viene de Dios. Entonces, lo primero que quiero decirte es que no te creas eso de que Dios no te va a usar porque estás peleando con el pecado. No estoy haciendo una apología al pecado. Estoy diciendo que el Señor va a tratar tu pecado cuando tú abras tu corazón para ser formado. Dios va a llamar a estos vasos de barro necesitados de Cristo. Dios quiere tratar con nosotros. El Señor tiene un ministerio, el Señor tiene, y me cuelgo otra vez de la prédica de Raúl que decía, ¿qué cosas capaces tú estás perdiéndote en tu visión? ¿Por qué el Señor no ha ejecutado la visión en ti? A veces son los tiempos del Señor, pero a veces somos nosotros los que retrasamos el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere tratar con nuestra vida, quiere bregar con nosotros como dicen los centroamericanos, y nosotros resulta que en vez de confrontarnos con el Señor y crecer y avanzar, nosotros decimos, no, este pecado no puedo hacer nada, ojalá que alguna vez cambie. Esperando un milagro, como, bueno, yo lo dije la otra vez cuando predicaba, hace unas semanas atrás, yo esperaba que un pastor me pusiera la mano y desapareciera el pecado de mí. Todavía ando buscando algún pastor que haga eso, pero nadie lo promociona. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no es mágico? Como decía Tito el día de ayer. Es el Señor obrando a través de ti, perfeccionándote paso a paso. ¿Ok? Primer error, Dios no me va a llamar, no me va a usar porque peleo con nuestros pecados. Mentira del diablo, decía un pastor. Mentira del diablo. El Señor te va a llamar y va a hacerte vencer ese pecado que está en ti. El segundo error es, no tengo nada que cambiar de mi carácter porque Dios me usa. Y confundimos peras con manzanas. Algo que nos han enseñado en CLP clase 1, ¿no? Así, el ABC del ministerio ahí cuando estudiamos romano y estudiamos, no, estudiamos dones y ministerios. Una cosa son los frutos y otra cosa son los dones. Puede que el Señor tenga un don en ti que tú digas, ¿cómo fluye este muchacho en el don? Y llega a la casa y le pega a la esposa. Te decís, ¿pero cómo funciona? Bueno, porque el don es el don. El Señor te dio un don. Y por eso muchas veces vemos pastores que en la historia, ¿no? Que fueron tremendos predicadores que después se dieron cuenta ¿cómo pecó así? ¿Por qué? Porque había un don que el Señor había desarrollado y ellos habían cultivado pero se dejaron estar en su integridad. Y finalmente después eso termina afectando al don sin lugar a duda, ¿no? De una u otra manera el don termina menguando. Pero muchas veces vemos que el Señor nos usó para bendecir a alguien, para hacer una clase en CLP, para darle una palabra de aliento a alguien. Y resulta que nosotros pensamos que estamos completos, que estamos íntegros, que estamos maduros y confundimos madurez con dones. Confundimos madurez con ministerio. El Señor quiere tratar tu vida aun cuando te está usando. No mezclemos peras con manzanas. Dios siempre va a querer tratar tu vida aun cuando tienes dones desarrollados. Primera de Corintios 13, todos lo conocemos, un pasaje precioso que es el prólogo de la preeminencia del amor. Dice, ahora le voy a mostrar un camino más excelente. Me encanta porque en el capítulo 12 Pablo les dice la validad de dones que existen en la iglesia. No le dicen, mira, hay de profecía, hay de interpretación, hay de lenguas, hay de esto, hay de este otro. Dice, pero esperen Corintios, esperen un segundo. Les voy a mostrar algo más bacán que todos los dones. Y les voy a mostrar un camino más excelente. Yo me imagino la carta de los Corintios, mejor dicho, los ojos, cuando dijeron, ¿qué? ¿Hay algo mejor que los dones? ¿De qué me está hablando Pablo? Y Pablo dice, si hablo en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un mental que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logro trasladar montañas pero me falta amor, no soy nada. Y el amor es el primero del fruto del Espíritu. Porque se trata de que el Señor quiere trabajar en nosotros, no solamente en lo que nosotros estamos haciendo, iglesia. Usted hace muy bien clases, le felicito, es usado por el Señor. ¿Significa que usted está completo? ¿Significa que yo estoy completo? Para nada. Cada día me miro al espejo y digo, Señor, si algún día me vas a llamar al ministerio, todas las cosas que tengo que trabajar todavía, lo he hablado con Suri en largas conversaciones, digo, si el Señor me llamase hoy, no me da, no me da, tengo mil temas que solucionar antes. Y mil temas que el Señor tiene que solucionar en mí antes. ¿Pero eso depende exclusivamente del Señor? No, depende de mi capacidad de querer avanzar. Le digo algo más, iglesia, adelantándome al punto 3, mi capacidad de gritarlos, mi capacidad de decir, ¿sabe qué, pastor? ¿sabe qué, hermano? Estoy luchando con esto. Y sé que el Señor me quiere usar, pero estoy luchando con esto. Sé que el Señor me va a abrir las puertas para bendecir a otros. Sé que el Señor me va a usar para entregar una palabra a edificación. Sé que el Señor me va a usar con profecía. Sé que el Señor me va a usar con ciencia. Sé que el Señor me va a usar con sanidades. Pero estoy luchando con esto. ¿Cómo lo puedo solucionar? Ahora podemos trabajar. Ahora podemos crecer. Ahora podemos trabajar en tu vida. Lo peor que puede haber en una iglesia es un corazón, de un cristiano una iglesia es un corazón cerrado a ser formado. Decir, yo estoy completo, no necesito que nadie me diga nada porque yo soy grande y soy adulto y estoy íntegro y no necesito nada más. Esa arrogancia, al Señor no le gusta, es bíblico, lea proverbios. Lea proverbios, la altivez no va con el Señor. Al contrario, el corazón humilde y formable. Juan Carlos recién nos decía, nos citaba el Salmo 51, Señor, haz de mí un corazón limpio. Señor, pon un espíritu recto delante de ti. Señor, necesito cambiar, necesito mejorar, Señor, estoy mal, ayúdame. Eso es lo que el Señor quiere de todos nosotros, querida iglesia, que tengamos esa actitud. Me encanta lo que Juan Carlos decía, ¿no? Cuando el profeta Samuel, confronta a Saúl, Saúl dice, no me, por favor, no me humilles delante de los ancianos, ¿no? Aparenta, Señor, por favor, aparenta, Señor, por favor, de que, digo, Samuel aparenta que todavía soy rey. Cuando Natán confronta a David, David pega un grito, dice, Señor, no quites de mí tu presencia. Y lo escribe, no está ni ahí, no se complica, Señor, es pecado, contra ti es pecado, solo contra ti. Y le pide que lo limpie. De eso se trata, tener un corazón. La Biblia nos enseña de esto, de la Antigua hasta el Nuevo Testamento. Es el tema, uno de los temas fundamentales de la Biblia es el arrepentimiento, la confesión de pecados y de confesión y de confesión de pecados públicos. Estudiábamos hace un tiempo con el pastor y nos mostraba que en el Nuevo Testamento cuando Juan bautizaba, no era simplemente hermano, ¿quieres ser bautizado? ¡Bautizado! Hacían una confesión de pecados santos, una confesión pública. Y decían, ¿sabes qué? Todo esto es pecado, dice yo. Así de terrible era. Y ahora renuncio a todo y comienzo una nueva vida en Cristo y sumerjo mis pecados simbólicamente y me levanto como una nueva criatura. De eso se trata. Ese es el mensaje. Y les doy el error número tres. Dijimos el error número uno decir el Señor no me va a usar porque estoy luchando con este pecado. La otra esquina es mira el Señor cómo me usa. Significa que no tengo pecado. Para nada. Y el número tres es posiblemente uno de los que yo he dicho o muchos hermanos, muchas personas han dicho no necesito la iglesia. Dios me puede cambiar directamente. Como decían yo no soy no soy de Apolos ni de Pablo yo soy de Cristo. Yo no necesito ser formado por nadie yo soy de Cristo. ¿Sabe qué? El otro día estaba estudiando sobre la evidencia externa del libro del Evangelio de Juan y me encantaba ver que uno de los principales escritores de que el libro de Juan fue escrito por Juan el Evangelio de Juan fue Ireneo que fue uno de los padres apostólicos. Y me sorprendió ¿Quién es Ireneo? Y bueno, Ireneo es discípulo de Pulicarpo que era obispo de Mirna. Ah, ¿y quién era Pulicarpo? Discípulo de Juan ¿Y Juan quién era? Discípulo de Jesús. En la historia patrística de los padres apostólicos por lo menos encontramos cuatro o cinco generaciones de discípulos anotados están anotados y no le estoy hablando en un libro de los padres apostólicos. Están en Wikipedia, hermano. Léalo, búsquelo. Ponga padre apostólico y vea cuáles son los padres apostólicos. Ireneo, Clemente, Policarpo, Ignacio. Y los va a ver. Eran discípulos los unos de los otros. Y mientras iban subiendo terminaban siendo discípulos de los doce quienes fueron discípulos de Jesús. Por ejemplo, Marco mi nombre el Evangelio de Marco fue escrito por Juan Marco que fue inicialmente tenía pinta de ser discípulo de Pablo y terminó siendo discípulo de Pedro. Terminó siendo finalmente obispo de Alejandría. Y trabajó su vida siendo discípulo de Pedro y al final de su ministerio Pablo lo llama y dice tráemelo. Ahora que está maduro me sirve. Mándemelo de vuelta. Porque me es útil para el ministerio. Pero porque Pedro lo tuvo que formar. La formación es clave en toda la Biblia. Los quiero llevar a este precioso versículo que está en 2 Corintios 12, 7. Usted si leyó Corintios se va a dar cuenta de dos cosas. Primero que eso era una iglesia muy particular. Era una iglesia llena del Espíritu Santo. El pasaje ya lo tiene ahí en el chat si quiere leerlo. Era una iglesia muy particular. Primero porque había muchos dones espirituales al punto de que se generaba un desorden entre la gente que hablaba en lenguas y profetizaba y todos sabían. Yo me imagino una fiesta espiritual en Corinto. Pero a su vez había mucho pecado. Dice oye pero tú permitiste que ustedes permitieron que el hijo de él se acostara con su madrastra y están ahí tolerando el pecado. Había un lío en Corinto que era terrible. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios es medio para pedirle plata. Medio como muchachos no toda la carta pero parte de la carta es ofrendemos sostengamos al ministerio y resulta que Pablo después de promocionar eso dicen pero ¿sabes qué? Les tengo que confesar algo. ¿Les puedo confesar algo? Dice Pablo terminando ya en la parte no tan final pero ya casi al final de la carta dice en 2 Corintios 12.7 dice para evitar que me volviera presumido mira lo que dice Pablo esto está en ahí para evitar que me volviera presumido por estas sublimas revelaciones una espina me fue clavada en el cuerpo es decir un mensajero de Satanás para que me atormentara. tres veces la rogué al Señor que me la quitara pero Él me dijo que basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aparente si no está hablando de un pecado dicen que era un problema físico hay un debate de los cabezones de a ver qué era ¿no? pero me interesa lo que viene más adelante que dice dice Pablo por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo en las debilidades insultos privaciones persecuciones dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte que tremendo lo que dice Pablo Pablo a una iglesia que es complicada hermanos porfiados medio esperadores medio adulteros Él abre su corazón no estoy diciendo que vayamos saliendo de nuestro corazón sin ton ni son ni hagamos doctrina de esto pero en algún momento ¿sabes qué? veo en Pablo la actitud de decir ¿sabes qué? no me importa abrirme no me importa decir que tengo cosas con las que estoy luchando pero ¿sabes qué? tengo es mayor mi ganas de avanzar es mayor mi ganas de crecer que de pasar vergüenza no me molesta pasar vergüenza por los problemas que yo tengo no me molesta evidenciarme como ser humano con mis fallas con tal de que el Señor me pueda ayudar el Señor puso un cuerpo la iglesia y la iglesia es la que te va a llevar adelante querido hermano y querida hermana vuelvo al modelo imagínense obispos de iglesias tan grandes como el Mirna podrían decir a mí me disipulen Cristo no me voy a poner bajo alguien para que me disipulen la formación se vuelve clave la oración la formación se vuelve central en el modelo de crecimiento de la iglesia primitiva y nosotros muchas veces queremos decir yo con mi pecadito me voy a la tumba con el pecado y con mi lucha no quiero que nadie me la sepa no necesito que nadie la sepa imagínense que van a decir de mí capaz que no me van a dejar más hacer tutor o capaz que no me van a dejar más servir en los niños o servir en la música o servir en lo que sea capaz que no me van a y entonces es clave que nosotros podamos tener una actitud una actitud de decir ¿sabes qué? no me importa además ¿sabes qué? querida iglesia les dejo un consejo tenemos la oportunidad de estar en una iglesia donde el juicio no es protagonista donde no vamos a sufrir por esto donde no vamos a ser juzgados o apartados sino que vamos ni disciplinados vamos a ser seis meses en disciplina no vamos a ser restaurados en amor como la Biblia nos enseña y por eso es necesario que digamos al Señor digamos ¿sabes qué Señor? necesito trabajar mi vida necesito que tú me guíes para poder abrir mi corazón a alguien que ese alguien me ayude a avanzar en los problemas que tengo y ojo no es un psicólogo no es que yo le tengo que decir todo y es terapéutico sino decir ¿sabes qué? porque esta es la gracia de la formación que hemos podido vivir con tanto gozo algunos de nosotros que el Señor pone algo en el formador para guiarnos porque es el Espíritu Santo que está en medio no es que yo soy formado por Roberto Peralta y Roberto Peralta me ministra y yo me vuelvo un discípulo de Roberto Peralta no, no, no es el Espíritu Santo que me ministra a través del pastor Roberto Peralta y es el Espíritu Santo que trabaja en mi interior y me vuelve un mejor hijo de él entonces no es simplemente de persona a persona decir pero ¿cómo le voy a adorir a él si él es tan pecador como yo? esa es la gracia somos vasos de barro no nos merecemos nada de esto y aún así el Señor está dispuesto a usarnos y para que nos edifiquemos mutuamente hasta como dice Efesios hasta que lleguemos a ser el varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros entonces yo te animo iglesia te animo hermano hermana que abras tu corazón esta noche te voy a hacer un desafío primero que abras tu corazón delante del Señor si quieres hacerlo ahí con el micrófono apagado con la cámara apagada ten toda la libertad de hacerlo no me voy a molestar ni mucho menos ni nadie de los chicos se va a molestar pero empieza a decirle Señor ¿sabes qué? estoy aburrido de fingir que esto que esto que tengo acá y con lo que lucho es no existe Señor te lo voy a entregar estoy chato de mi mal carácter estoy chato de la tendencia a mentir a robar a pelar a otros estoy chato de mi tendencia al alcohol de mi tendencia a la pornografía de mi tendencia a mirar mujeres que no son mi esposa de que se dio tantos pecados con los que podemos luchar y decir Señor te lo voy a entregar a ti primero te lo voy a entregar a ti y ahora Señor te pido que me digas cómo puedo salir de esto en conclusión querido hermano los ministros de Dios aquellos llamados no son perfectos el título de este estudio se llamaba o de esta palabra se llamaba llamados perfectos en hombres y mujeres imperfectos somos imperfectos claro pero la iglesia o Cristo a través de la iglesia nos perfecciona así que yo le invito en este momento a cerrar sus ojos y decir Señor ayúdame a luchar y a vencer con esto y muéstrame con quien pueda abrir mi corazón para ser formado muéstrame Señor porque de verdad yo sé que tú tienes un llamado en mí no quiero más posponerlo como decía Raúl por no abrir mi corazón y no vivir una vida de integridad por haber escondido el pecado que hay en mí le invito a orar ¿quieres cerrar los ojos conmigo? Señor gracias por tu palabra Señor gracias por la oportunidad que me das de presentarla Señor yo te pido amado Dios que tú empieces a tocar cada uno de los corazones Espíritu Santo empieza a ministrar cada uno de los corazones aquellos Señor que dicen no si yo no tengo ningún drama si no tengo ningún pecado Señor empieza Espíritu Santo a convencer de pecado en este momento empieza Espíritu Santo a convencer de pecado Señor a sacar a luz lo que está oculto dentro de nuestra mente dentro de nuestro carácter dentro de nuestra personalidad de nuestras acciones Señor empieza a revelar a nuestra conciencia Señor los pecados que hemos ocultado incluso de nosotros mismos o de nuestras familias Señor y ponlo en la boca de cada uno de mis hermanos Señor Padre que cada uno de ellos en este momento Señor ellos puedan confesártelo y puedan decir Señor yo quiero vencer este gigante que me ha tenido atado durante años porque quiero servirte plenamente hermanos tienes la oportunidad ahora el Señor le está escuchando abra su boca diga Señor yo quiero vencer quiero vencer la flojera quiero vencer la indiferencia quiero vencer la falta de oración quiero vencer la pornografía quiero vencer el robo el Señor quiero vencer la mentira quiero vencer el chisme quiero vencer quiero vencer Señor yo te pido que empieces Espíritu Santo a orar y a traer convicción de pecado pero otra vez viene a traer perdón Señor muéstrate cercano a mis hermanos Señor esto no es Padre Santo una persecución Señor para mostrar el pecado de ellos sino es una palabra de refrigero para decirles que tú estás atento aún por las luchas que ellos están teniendo y que tú quieres ayudarles a vencer Señor dale Padre Santo la conciencia de pecado Señor y el refrigero de saber que tienen un juez justo un abogado delante del juez Señor para interceder por nosotros Señor Padre en este momento yo te pido que tú pongas en el corazón de mis hermanos la capacidad de abrirse como Pablo lo hacía con esa honestidad Señor que recién se decía en el chat esa honestidad de decir Señor sabes que no puedo más si lo voy a hablar con mi pastor lo voy a hablar con mi hermano lo voy a hablar con mi tutor con quien me hace clase voy a empezar a abrirme porque quiero servirte íntegramente y aunque me cuesta y aunque tengo luchas me voy a parar me voy a poner en pie y voy a vencer esto que me está complicando que me está esclavizando estoy aburrido de ser esclavo de mi carne estoy aburrido de esta ley que está sobre mi naturaleza humana y la voy a vencer en el nombre de Jesús y la iglesia de Cristo será la que me ayudará a vencer gracias te doy por esta palabra Señor ayúdanos a crecer ayúdanos a avanzar se vienen tiempos de gloria se vienen tiempos de avivamiento se vienen tiempos de cosecha y estás llamando a tu iglesia que se levante en integridad se levante completo se levante sano Señor para lo que tú estás preparando Señor te doy gracias por este tiempo amado Dios y lo dejo en tus manos en el nombre de Jesús Amén y Amén amén Gracias.